Buenos días licenciado, mi nombre es Fabiola Vargas, voy a hacer una breve introducción del desarrollo de este trabajo. Y el punto uno era escoger una empresa, en nuestro caso nosotros escogimos a la empresa Arcor por ser una empresa multinacional a nivel global, la cual tiene como misión brindar a las personas, de todo el mundo, la oportunidad de disfrutar de alimentos, golosinas, de calidad, rico, saludable, transformando así sus vínculos cotidianos en el momento mágico de encuentro y celebración. Dentro de la visión que maneja la empresa, que también es a nivel global, es ser una empresa líder de alimentos y golosinas en Latinoamérica y reconocida en el mercado internacional, destacando por sus prácticas sustentables y por su capacidad de ingresar a nuevos negocios. Bueno, dentro de los objetivos que se han planteado, están los objetivos a corto plazo y a mediano plazo. Por ejemplo, el objetivo a corto plazo, dotar al management y el alto nivel directivo de la compañía de una sólida imagen pública basada no solo en su idoneidad profesional, sino también en un comportamiento de fuerte corte humanitario. Entonces, aquel objetivo corto es aquel que está enfocado a la cabeza de la empresa. Mediano plazo, cristalizar el carácter multinacional de su identidad empresaria y su imagen de empresa argentina global. Por lo que hemos observado y analizado e investigado, la oficina global se encuentra en Argentina. Buenas noches, licenciados, compañeros, mi nombre es Cristina. Yo le voy a hablar lo que es la introducción, lo que venimos haciendo en el tramposo del proyecto. Bueno, en la empresa ARCOR tenemos, por ejemplo, determinar la razón y el conocimiento que la empresa no cuenta casi con muchas aplicaciones móviles que casi no es compatible también con los usuarios, los proveedores y clientes. La empresa debe conocer una nueva aplicación dentro de su entorno laboral y así facilitar también a los usuarios tener contacto directamente con la empresa, donde la aplicación será muy útil fácil y fácil de manejar para los clientes. También tener una comunicación fácil y concreta y rápida, donde la gran mayoría de las aplicaciones están atentas a las nuevas tendencias de las últimas novedades, donde la aplicación móvil que se le ofrece a cada cliente. Cada cliente también tiene sus nuevas aplicaciones, donde vean más conveniente y ser más fácil, más fácil de utilizar, donde sea más rápida, donde sea más veloz y gracias. Buenas noches, licenciado. Le voy a hablar de la descripción de los canales de distribución. Tienen grandes canales de distribución y proveedores establecidos con los cuales mantienen políticas de exclusividad, dificultando el ingreso de nuevos productos. En el gran número de canales de distribución son mayoristas, supermercados, mercados y tiendas de barrio. Para satisfacer el número importante de clientes, contribuyen a empoderar a los consumidores respecto al acceso de compra. La existencia de sustitutos que cumplen con la misma funcionalidad de nuestros productos, que hacen el costo de cambio de los clientes sea mediante alto. A pesar del proceso de elaboración de nuestros productos, es sencillo. Se requiere una inversión considerable para producir en cantidades comerciales, además de contar con el control de calidad para su inocuidad. Además se requiere de, se requiere contar con un control de calidad, además se requiere también conocimientos de mercado, estrategias sólidas de comercialización para una distribución masiva. Por lo que concluye que se tiene un poder medio por parte de los clientes. Podemos también ver lo que es su clasificación, que es por productor, mayorista y detallista. Entonces los productores serían los fabricantes que fabrican para nuestro consumo. Los mayoristas serían los distribuidores que adquieren propiedad, los productos que distribuyen. Con base en los servicios que proporcionan y se califican en mayoristas de servicios completos y de servicios limitados. Muy buenos días, mi nombre es Marco Mendoza. Voy a hablar de la distribución de principales procesos donde se identifican, se valoran y se seleccionan las mejores acciones sobre las alternativas evaluadas para solucionar los problemas o dificultades presentadas. Características de la toma de decisiones son efectos futuros, reversibilidad, impacto, calidad y periodicidad. En este sentido, respecto del problema de toma de decisiones, Arco, así como otras empresas, deben tomar en cuenta la nueva realidad empresarial a causa de la pandemia. A pesar de que Arco ya cuenta con una página web y es parte del e-commerce, en realidad debe tomar una decisión para implementar una y proveedores mayoristas y minoristas. Análisis causa-efecto del problema principal. Como parte del problema de toma de decisiones, Arco deberá asumir un nuevo reto, como lo es una aplicación móvil, tanto para el manejo de usuarios recientes de la pandemia, ha llevado a demostrar que tanto usuario como proveedor necesita una aplicación para hacer más fácil y factible la comunicación con la empresa y la solicitud de productos. Hay ventajas de implementar una app, las cuales son aumenta la visibilidad y el tráfico online, contribuye a implementar la estrategia, ayuda a la generación de ingresos, permite conocerla, es una vía de comunicación directa, permite el ahorro de costos de publicidad y es una solución sin límites temporales. Muchas gracias.